Desde lo más profundo de la selva maya emerge el decimosegundo destino del Caribe Mexicano, Mayacán, una joya ecoturística que abarca los municipios de Felipe Carrillo Puerto, José María Morelos y Tulum y da muestra de que Quintana Roo es mucho más que sol, arena y mar. Realmente era que viniera a saber cómo las comunidades están viviendo y cómo ellos querían compartir sus espacios e incluso sus saberes. Mayacán, que significa donde la tierra late, fue presentada al público en 2014, pero no fue sino hasta el 2019 que se integró como producto al Consejo de Promoción Turística de Quintana Roo y a diferencia del resto de los destinos, su principal mercado es el que busca el turismo de naturaleza, la interacción con las comunidades y vivir realmente lo que es la cultura maya. Lo que pasa, han venido varios aquí a la zona, varias empresas que han querido buscar espacio, unirse con nosotros, pero no, no eso buscamos. Nosotros buscamos que la generación de empleo y la economía local de estas empresas sean para la comunidad, sean para el comercio local. Actualmente, las comunidades que cuentan con productos desarrollados son Chunghujú, Kantemó, Sihil-Nojá, Balamná, Mujil, Sabán y Eshkabil, donde encuentras desde una cueva de serpientes, sistemas lagunares vírgenes, zonas arqueológicas aún sin explorar, meliponarios o talleres de mujeres bordadoras que enmarcan en sus prendas el legado de los antiguos mayas. Para más novedades, Quintana Roo, Iván Calena.